En el proyecto participan tres universidades madrileñas y ya ha dado los primeros resultados. El juguete más testado para el que ya se está tramitando una patente es una torre de cubos en la que se han instalado sensores que miden el tiempo en movimiento, la velocidad y la aceleración máxima alcanzadas y las agitaciones producidas al mover los cubos cuando se hace la torre. El análisis de estos datos, sumada a la observación mediante la grabación de videos en el tiempo de juego, permite a los expertos detectar la posibilidad de que exista algún tipo de problema o dificultad motora en los niños. La realización de la torre de cubos se está utilizando para observar el movimiento de los niños de entre 2 y 3 años, mientras que el resto de juguetes también se está analizando para diferentes edades. Así, el sonajero se utiliza para niños de 0 a 1 año, con sensores relacionados con la presión y la aceleración. El juego de las espigas está prescrito para niños entre 4 y 5 años, que deben ser capaces de meter palitos en un agujero. Y la pelota es más idónea para niños de entre 5 y 6 años. En todos los casos, se trata de juguetes que se utilizan en las escalas estandarizadas de cualquier consulta psicopedagógica para evaluar el desarrollo del niño, pero también son muy habituales en cualquier entorno de juego, como la escuela, un parque o la propia casa. Aseguran los expertos que al final de la investigación, se pretende crear un sistema experto que mediante estos juguetes inteligentes, analice los datos y ayude en casa o en la escuela infantil a detectar una señal de alerta y al especialista a avanzar en la búsqueda de un diagnóstico precoz. Además, la idea es que los juguetes diseñados con sensores sean de tecnología de bajo costo. Gracias por ver el video.